Bueno chavales, solamente falta un mes y medio de FIFA 19 y solamente os digo que si queréis comprar monedas tenéis abajo en la descripción la mejor página de monedas Ahora están muy muy baratitas ya que se está grabando FIFA 19 y tal, así que si queréis comprar monedas es el momento Y nada, vamos con el vídeo Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al vídeo que tanto estabais esperando del modo carrera, de cómo hacer el truco de modo carrera Lo siento por la gente que me insultó en los comentarios diciendo que espartaco, lo podría haber subido ya en el mismo vídeo, cómo hacerlo y tal Sí, lo sé, lo podría haber hecho perfectamente, pero os explico por qué no lo hice No lo he hecho simplemente, ¿por qué? Pues porque hasta que no salga FIFA 20, si os digo la verdad, tengo pocas ideas Tengo pocas ideas y por tanto es un vídeo que puedo hacer en dos partes, es decir, son dos vídeos y ya son más contenido Entonces os pido disculpas en ese aspecto porque sí, lo podría haber hecho en el mismo vídeo Pero tampoco pasa nada porque en el primer vídeo os enseñé que era verdad y ahora en el segundo os enseño cómo lo hago Así que pido disculpas si os ha ofendido, pues lo siento mucho, pero así también es más contenido para el canal Así que venga, vamos a hacer ese truco, vamos a ver cómo es el truco, es bastante sencillo la verdad Y solamente os pido que si os gusta este vídeo dejéis todos un buen like, que os suscribáis al canal No hemos llegado al tema de los likes ni de los suscriptores que pedí Lo de los suscriptores era lógico porque eran muchísimos, pero tampoco hemos subido bastante Yo pensaba que íbamos a subir más, pero bueno, no pasa nada Y los likes nos hemos quedado en 700 y pico, no está mal la verdad Pero si podéis suscribir al canal, suscribiros, ¿por qué? Pues porque ahí estáis viendo que mucha gente de mi canal no está suscrita De la gente que ve los vídeos no está suscrita, así que suscríbete Y por cierto me tengo que pelar ya, los pelos se me caen para los lados Fijaros, tengo una pedazo de cabeza ya increíble A ver que yo de por sí tengo cabeza, no puedo imaginaros con estos pelos Me voy a poner una gorra incluso porque es que me estoy viendo y me estoy dando asco al mismo Pues bueno chavales, estamos aquí en FIFA, como ya estáis viendo Pues tenemos aquí la carrera del Madrid, la que hicimos en su día Que era con el Alavés Pues vamos a empezar una vez nuevo, ¿vale? Porque no te cae, ¿vale? Si queréis os lo pongo, ¿vale? Me salgo y eso Esta es la carrera que hice con el Madrid El modo carrera con el Madrid en el que descendimos a segunda, creo O esta era la del equipazo No me acuerdo, la verdad, ¿eh? Ah, no, este es el del equipazo Este es el de los millones, ¿vale? Anuel AA Pues vamos a empezar de nuevo para que veáis cómo se hace todo desde el principio Es muy sencillo, ya os digo que no tiene mucha complicación Bueno chavales, ya estamos aquí en el modo carrera, ¿vale? Carrera de manager, vamos a hacer lo de siempre, ¿vale? Voy a coger el Barça, por ejemplo Por poner un equipo cualquiera Voy a darle todo para adelante Así lo hacemos rápido ¿Por qué el Barça y otra vez el Madrid? Da igual, ¿vale? El truco es el mismo Lo que pasa es que un día cogeis Madrid Pues esta vez voy a coger el Barça, ¿vale? Pongo Carlos Ortiz y la Terri y tal Porque prefiero hacerlo rápido Cuanto antes lo hagamos mejor Porque el problema de este truco es Hay dos problemas El problema es que es un poco coñazo, ¿vale? Un poquito coñazo Hay que esperar un tiempo Y el segundo es que Si vas a jugar modo carrera Realmente es un poquito aburrido hacerlo Por el hecho de que ya empiezas Con dos mil millones Mil y pico millones Y un poquito aburrido, la verdad Pero bueno Vamos a enseñar cuál es el truco Porque muchos me lo habéis pedido Muchísimos comentarios En el anterior vídeo De que lo hiciera y tal Lo voy a guardar aquí En el Barcelona mismo este ¿Vale? Que lo tengo aquí Ficiado el 10 de febrero de 2019 Yo he jugado bien cuando modo carrera Pasar invitaciones Este mismo, ¿vale? Esto da igual No hace falta que lo aceptéis Yo lo acepto Pero bueno No hace falta, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Avanzamos un poquito El modo carrera Hasta que se Empiezan a activar Las expectativas y tal Que eso es en un día solamente ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer Es irnos a oficina ¿Vale? Tenemos 187 millones ¿Vale? Y lo que tendríamos que hacer Chavales Es muy sencillo Es seleccionar El calendario ¿Vale? Irnos a temporada Calendario Y avanzar Hasta junio De 2019 ¿Vale? Hasta el 1 de junio 2019 ¿Avanzamos? El 1 de junio Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente ¿Vale? Vamos aquí Y bueno La liga Hemos quedado cuarta Lamentable Vamos a ver Como va el presupuesto ¿Vale? El presupuesto Los beneficios Y tal Tenemos 225 millones ¿Vale? Entre los premios De la Champions De la liga De lo que sea ¿Vale? Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo Más o menos así ¿Vale? En 60 millones Vamos a dejar El presupuesto En 60 millones Y dejamos por lo menos Un 3% Del presupuesto De traspaso ¿Vale? No vamos a No vamos a Lo que viene siendo Poner el 0 de traspasos Y el 100% De presupuesto salarial Tiene que ser 95.5 97.3 ¿Vale? Así más o menos Y ahora Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vamos aquí A menudo plantilla Y seleccionamos Dos jugadores ¿Vale? Dos jugadores A los que le vamos a subir Bastante el suelto ¿Vale? Por ejemplo Ted Stegen ¿Vale? Ted Stegen Vamos a seleccionarlo Y vamos a subirle Bastante su suelto ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el truco Es así ¿Vale? Mantenemos para omitir Lo saltamos todo esto Ted Stegen cobra 240.000 ¿Vale? Ahora mismo Y vamos a subírselo Pues no lo sé A 25 millones ¿Vale? 25 millones Por ejemplo Está bastante bien 5 años Lo saltamos todo esto A ver si no quiere Cláusula ¿Vale? Hacer contraoferta Nada Aceptamos ¿Vale? Y el sueldo de Ted Stegen Es de 200.000 ¿Vale? Hacemos contraoferta Y le ponemos En vez de 200.000 Le ponemos 25 millones ¿Vale? 25 millones Ahí está Vamos a decir que sí Obviamente Espérate Si le doy mejor En el salario Chavales Le ponemos 25 millones ¿Por qué? Pues porque vamos a ponerle Un sueldo bastante alto Para luego ese dinero Lo vamos a recuperar Duplicándolo ¿Vale? Por así decirlo Ese dinero se va a duplicar En la siguiente temporada Vamos a coger a Sergio y Roberto Hacemos lo mismo Lo tenemos que hacer Con dos jugadores ¿Vale? Da igual quienes sean Pero tienen que ser jugadores Que vayan a continuar En el Barça ¿Vale? En el Barça en este caso En el equipo La siguiente temporada Porque si se lo hace a un jugador Que va a continuar O sea que se va a ir del equipo No tiene sentido ¿Vale? Tiene que hacerse a un jugador Que continúe en tu equipo La próxima temporada ¿Vale? Aceptamos que Sergio y Roberto Cláusula Van a ser 74 millones Da igual Porque no se va a ir Eh... Y esto Pues le ponemos Otros 25 millones ¿Vale? 25 millones Para Sergio y Roberto Y ahora simplemente Lo que tendríamos que hacer Es avanzar de temporada ¿Vale? Que me va a decir que sí Obviamente Eh... Avanzamos de temporada Y vamos a ver Porque la siguiente temporada Ya vamos a tener Ese dinero Por así decirlo Duplicado ¿Vale? Vale Como veis Hemos avanzado hasta el 16 de diciembre De la siguiente temporada Hay que avanzar Hasta diciembre más o menos ¿Vale? Porque si no No va a funcionar Y lo que tenemos que hacer Sería lo siguiente ¿Vale? Eh... Bueno Veemos aquí Ya tenemos El dinero De lo que sea ¿Vale? Y eh... Vamos al menú De la plantilla Y hacemos lo siguiente Cogemos a los dos jugadores Que hemos hecho Antes de la negociación Delegar renovación ¿Vale? Eh... Para quitar Por así decirlo El dinero que hemos puesto Ter Stegen Aceptamos Y Sergi Roberto ¿Dónde está Sergi Roberto? Eh... Sergi Roberto Aquí Aceptamos también ¿Vale? Y ahora ya Se supone Que tendríamos que tener El dinero Que hemos empleado En estos dos jugadores Multiplicado Por dos o por tres No sé cuánto es La verdad Pero multiplicado ¿Vale? Beneficio como veis Ahí mil millones Y se supone Que tiene que funcionar ¿Vale? Ahí lo vemos Se viene Se viene Se viene Se viene Oh 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 Ahí lo vemos Chavales Mil quinientos millones En el Barça ¿Vale? Eh... Y mil quinientos millones Y un millón De presupuesto ¿Vale? Obviamente ya habéis visto Que ponía beneficio Mil millones Por lo tanto Iba a salir ¿Vale? Mil quinientos millones En el Barça En el Barça Para fichar ¿Vale? Es muy sencillito ¿Vale? Eh... Sí que habrá que hacer Los pasos bien Porque si no No te va a salir ¿Vale? Lo primero que sería Eh... En junio De la primera temporada Hacer el contrato De los dos jugadores Y avanzar hasta diciembre De la siguiente Y en diciembre De la siguiente Eh... Tenéis que mirar primero Si los beneficios Son de mil millones Eh... Si son de mil millones Que lo estáis haciendo bien Y si no Tenéis que reiniciar de nuevo Y iros a la plantilla Y cambiar el sueldo De los jugadores Que habéis puesto La primera temporada ¿Vale? Yo creo que es muy sencillo Lo he explicado bastante fácil Bastante rápido Y nada Espero que os haya gustado El truco chavales Eh... Si sale para FIFA 20 Lo traeré también ¿Vale? Me refiero a cuando salga FIFA 20 En septiembre Si veo que funciona otra vez Lo volveré a traer y tal Así lo podéis ver de nuevo Y nada Espero que os guste Darle muchísima caña ahí A los equipos Pasarme equipos también Si queréis por Instagram Con esos 1500 millones En los equipos Por ejemplo En el Cádiz En el Tenerife En el Barça En el Madrid Pasarme plantillas Con esos 1500 millones Por Instagram Tenéis mi Instagram Aquí por pantalla Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Chao Suscribiros Y darle like Coño Chavales 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 Gracias por ver el video.